Yo me llamo Darwin Peñafier. Mis cultivos están ubicados en Plan América. Tengo 30 años cultivando arroz. Bueno, las principales malezas que se encuentran en esta zona son paje patillo, cinacloa, hoja ancha y ciperace. En Diviston estoy utilizando dos temporadas y es un herbicida que trabaja bien y para mí me ha hecho ahorrar plata. Yo estoy utilizando un litro por hectárea o puede ser también 700 por cuadra. Estoy fumigando con bomba de mochila o con bomba de motor que trabaja muy bien. Es muy importante porque con Diviston se lleva toda la maleza y casi uno no deshierva y uno se ahorra también dinero en eso. Diviston para mí es bueno y eficaz. Diviston es tecnología en su cultivo.